Honda develó en Frankfurt el modelo de producción en masa de su vehículo eléctrico de nueva generación el Honda e por fin ya está listo y se venderá al público bueno en realidad al público europeo pero el prototipo y es una realidad y este modelo representa un gran papel para el plan de Honda de electrificar toda su gama de vehículos y que sus ventas sean 100% eléctrica para el 2025 el simpático modelo no ha cambiado mucho desde que se presentó como prototipo lo interesante es que aún siguen las cámaras que reemplazan a los espejos retrovisores este pequeño city car tiene un balance de pesos perfecto de 50 50 y tracción trasera el motor eléctrico está situado en el eje trasero y ofrecerá dos niveles de potencia 136 y 154 caballos de fuerza ambos con un torque máximo de 315 newton metros pero más importante que la potencia y que hace de 0 a 100 en 8 segundos es su autonomía con una carga puede llegar a recorrer 220 kilómetros una función de cargado rápido permite llegar al 80% de carga en sólo media hora y con esto puede recorrer 177 kilómetros nada mal para un city car no 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 Gracias por ver el video.